Música Esperamos ahí a comprar algo en el almacén Algo para picar Y ya Nos vamos para el río nomás Acá está bien, mirá La está esperando el patán Música ¿Viene? ¿Qué es? ¡Batisín! Lindo patisito, ahí van los tarritos, no pasa nada con los tarches, vamos a mostrarle, patisito, no pasa nada con los tarches, vamos a mostrarle, patisito, Música Bien así Amarillazo, mirá lo que es amarillo, bruto amarillo, cuánto hace que tiraste, 2 segundos 2 segundos, que grande, no alcanzó a tirar otro más, nada así, encarna con culito este, alguien ahí, vamos a ver, otro amarillo, que hermoso, amarillo, loco, mirá, amarillazo, que grande, 2 amarillazos en un minuto, 5 minutos, no sé, aquí nos acomodamos, mira uno, mira, para ti, mirá, hermoso para ti, hermoso, mirá, 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 qué hermoso patizazo, mostrarlo a ver, mirá, patizazo, aquí, mirá, 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 mirá Gracias por ver el video.